Con el lema, prende la fiesta sin pólvora, las autoridades lanzaron hoy una campaña para evitar la comercialización y el uso de pólvora en las fiestas decembrinas. Rubén Darío Bayona, los departamentos donde habrá especial vigilancia este año. Mónica, buenas tardes. Mire, los departamentos son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Bogotá, Cauca y Cundinamarca. En estas regiones del país se registraron el año pasado por lesiones con pólvora, cerca de 990 casos. De estos, 440 eran menores de edad. Allí han dicho las autoridades que van a ejercer especial vigilancia para que este año se registre cero número de quemados con pólvora. Lida González fue una de las víctimas de la pólvora registradas el año pasado en el departamento de Nariño, donde hubo 81 quemados en las fiestas decembrinas. El dolor, el estrés de mi madre, de mi padre, de toda la familia, llorando, yo mirándome mi mano ensangrentada. Para evitar más tragedias por la pólvora, el gobierno lanzó hoy la campaña Prende la Fiesta sin Pólvora, que le apunta a que este año haya cero niños y cero adultos quemados. Pero esto no solamente es una responsabilidad del Estado, ni del Estado Nacional, ni del Estado local, sino también de la comunidad, de la sociedad entera. Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 14 de enero de 2017, el número de lesionados con pólvora fue de 991. De ellos, 440 fueron niños. Las ciudades con mayor número de quemados en esta temporada fueron Antioquia 133, Valle 103, Nariño 81, Bogotá 59, Cauca 51 y Cundinamarca 34. Los papás deben ser los primeros responsables de cuidar a sus hijos. Nos podemos amonestar al papá y tiene que ir a un curso donde se le indica cuáles son los derechos de los niños, tiene que cumplir con unas horas. Las autoridades de salud explican además qué hacer si una persona resulta quemada con pólvora. El lavado es quizás lo más general y el agüita, desde luego, resulta útil. No es recomendable el uso de unturas, crema dental o cosas de esas que ordinariamente uno escucha. Por su parte, la policía anunció operativos y controles en todo el país para prevenir la comercialización y uso de la pólvora. Las instituciones que adelantan esta campaña de prevención contra el uso de la pólvora son el Ministerio de Salud, el ICBF, la Policía Nacional, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo. Si bien el año pasado se registró una reducción en las cifras en comparación con años anteriores, la idea del Gobierno Nacional es que este año no haya ningún niño quemado por el uso de la pólvora. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.